Música Nos encontramos con el señor Armando y la señora Patricia. Acabamos de vender su propiedad. Quisiéramos saber cómo me contactaron y por qué era la necesidad de la venta tan urgente. La verdad, Trinidad, que nos encontramos en un momento muy difícil. Sí, teníamos deudas y estábamos mal, tristes. Y estábamos buscando a alguien que nos ayude a vender la propiedad porque no se vendía después de un año. Y bueno, pues te encontramos por medio de Facebook. Buscamos, te contactamos y nos diste una buena referencia también. Un poco como que dudé, pero al final, con todos los argumentos que nos diste, pues nos convenciste de que sí podíamos hacer la venta y la vendimos hoy. ¿Qué tal la experiencia en el proceso realmente de mi parte y de parte de la empresa Dominicro? Muy agradecida porque desde un inicio te preocupaste mucho por la documentación, tanto del comprador como del vendedor. Y también el cierre de la venta fue muy bueno porque tuvimos un inconveniente con el cheque de gerencia. Y bueno, te preocupaste, te moviste rápidamente y lo solucionaste. Y aquí estamos pues con muchas gracias, agradeciéndoles a ustedes bastante y felices y contentos. Y los recomendamos a un 100%. Gracias, señora Patricia. Sí, pasamos un pequeño percance siempre en cada proceso de eventos distinto. El día de hoy pasó un pequeño percance con los cheques de gerencia, pero gracias a Dios se solucionó porque nuestro plan de nosotros es darle un buen servicio y que sea la venta efectiva, ¿no? Tanto para el que compra como para el que vende. Por eso es muy importante contratar una empresa inmobiliaria para poder vender su propiedad. ¿Le parece? Recomendaría a un asesor, una empresa inmobiliaria como Dominicro para poder vender sus propiedades. Recomendadísimo, lo volví a hacer mil veces.